Bienvenidos a una nueva experiencia de viajar en taxi. Easy Texas presenta la aplicación Vizor. La única aplicación que le brinda a usted monitoreo y asistencia en cualquier emergencia desde que aborda su vehículo hasta su lugar de destino. Descarga nuestra aplicación y abre la puerta a una nueva manera de viajar en taxi. Esta tableta es tu herramienta hacia el futuro. En Vizor, proveeremos servicio de Wi-Fi 4G totalmente gratuito durante su servicio. Integra el uso de la aplicación Waze. En Vizor, puedes pagar usando tu tarjeta celular o en efectivo con la máxima seguridad de tus datos personales. Vizor es la única aplicación que le brinda a usted monitoreo durante todo su trayecto usando no uno, sino tres satélites. Vizor siempre sabe dónde estás localizado durante su servicio. Acuérdate de descargarnos y registrarte para empezar a viajar en un taxi más seguro y entretenido. Gracias por su atención y ahora disfrute de la siguiente programación.